Bueno, les cuento que a partir de las 10 de la mañana va a empezar la movilización de los sectores del campo en distintos cruces de ruta, el 9 de julio está en camino a Chivilcoy, en la unión de la ruta 30 con la ruta 5 bueno, iba a haber una movilización, no corte de ruta, van a decir su reclamo y van a dar a conocer un documento van a estar hasta las 2 de la tarde, vamos a seguir informando sobre eso como lo venimos haciendo desde hora temprana pero ahora hemos invitado a conocer a Luis Choy, no digo doctor porque lo saco, le saco el guardapolvo de médico ¿por qué? porque acaba de ser designado el nuevo secretario de salud de la municipalidad del 9 de julio bueno Luis, bienvenido y queremos desconocer al ser humano bueno, ¿la primaria dónde la hiciste? bueno, la primaria la hice en la escuela 4, gloriosa escuela 4, Manuel Belgrano bien, ya en la nueva, no soy tan tan viejo tampoco porque la escuela 4 según me cuentan los viejos, que estaba en donde fue el Barinotti y ahora es donde está actualmente, ahí la hice bien un lindo recuerdo, hermoso ¿y la secundaria? la secundaria en la escuela de comercio en la escuela de comercio ¿y eras buen alumno? ¿qué te gustaba más? ¿le daba el montón, aplicado? sí, sí, los primeros dos años de la secundaria no me fueron muy bien la verdad, de vago no estudiaron mucho hasta que hice el clic y bueno, sí los últimos años sí, sí, la verdad me fue bien era famoso el buen compañero los promedios altos entre esos llegaron cuando uno hace el clic que fue en segundo año la secundaria ahí me di cuenta que teníamos que estudiar mucho para crecer ¿ustedes cuántos hermanos son? somos 4 bien mi hermano Hugo es el más grande y después sigo yo mi hermana María Elena tú eres el segundo y ahí hubo un parate de unos cuantos años y después apareció Daniel el más chico tiene 40 este año bien Luis, ¿y qué te llevó a la medicina? ¿qué te hizo pensar en ser médico? ¿lo venías pensando de chico? de toda la vida de que me acuerdo dije que me gustaba ser médico sí, sí, sí la primaria, la secundaria siempre supe que iba a estudiar la medicina y cuando ibas en la calle ibas a algún hospital algún sanatorio algún consultorio lo mirabas ya pensando ¿yo voy a ser como este hombre? no, no yo ya sabía que tenía que pasar las etapas pero yo sabía que iba a ser médico no, no me cabía ni una duda nunca tuve duda que iba a ser médico ¿y en ese periodo de formación hacías algún deporte? jugábamos al fútbol bueno, en el CUNE en el Centro Universitario Nuevo Juliense allá en La Plata jugué un tiempo al fútbol en las inferioles acá de Atlético llegué a jugar un tiempo y después después cuando volvimos que volví yo me recibí a los 23 años ¿te hiciste una carrera ahí? sí, sí me fue bien estaba seguro que tenía que estudiar para recibirme y eso fue lo que hice y a los 26, 27 terminé de especialidad y me vine para acá ¿y qué especialidad hiciste? pediatría pediatría y bueno, 27 años empecé a entrenar jugué un tiempo al fútbol tenía un familiar que jugaba en Morea que todavía existía en Morea donde estaba Jorge Mazola de director técnico y jugué un par de años ahí también a distraerme hasta que bueno después la evolución de empezar a tener muchos pacientes tuve que dejarnos obviamente y vuelvo un segundo a la plata cuando estabas en el CUN iban a jugar a la sede de la universidad a la sede de la universidad ahí había un fíjense la pileta de natación los estadios la cancha de CUN era el nacional primero después fuimos al provincial terminamos jugando atrás de donde después se hizo el el estadio único que ahí había otro centro grande para jugar de de inter ciudades sí sí jugamos un par de años significa que eso es bastante bueno ¿y a dónde te defendés? jugaba de enganche sí pero sí también sí no sé si jugaba muy bien por ahí para espado un poco pero bien pero sí sí alguno que te está viendo y escuchando estará viendo espero que que no sea rencoroso no no pero sí jugaba bien me gustaba patear tirolí y esas cosas pero tenía que refar la espada perdón pero bien bien sí linda época hermosa porque aparte era nuestro cable a tierra era el sábado a la tarde cortar un rato para ir a jugar a la pilota y el domingo a la mañana a ver las carreras de yo-yo era bueno era esa era esa etapa claro obviamente bueno antes de seguir con esto te llevo un minuto a la medicina debe ser una pregunta que te voy a complicar un poco que muchos se van a reír bueno ¿con quién te llevas mejor? ¿con los niños o con la mamá? en el consultorio el pediatra lo que pasa es que es el 50 y 50 la mitad de la atención es el chico y la mitad es el entorno ¿viste? porque muchas veces te tienen que describir cuáles son los síntomas que te sientes y los chicos no te los relatan los primeros no, no pero uno en la práctica generó tanta manejar a una criatura cuando llora cuando no quiere cuando se niega la revisación que es normal la defensa vos por esa sorpresa que tenés disculpame pero a los chicos se calmarán no, no, no la verdad que no he tenido nunca problema y contener al entorno a veces que vienen complicados es fundamental entonces es si en la otra mitad no pudiste entrar la consulta no sirvió para ellos así que pero si tenemos ese enganche de tratar de estar de conformar y entrarle a la gente obviamente así que si bien, bien me llevo 50 y 50 perfecta con nosotros Luis y que te llevó específicamente a la especialidad cuando cuando la miran la carrera ves posibilidades de atrás me gustó siempre pediatría siempre laburar con los chicos creo que hoy no sé si podría ser otra especialidad si haría una subespecialidad relacionada con la pediatría o la pediatría en un momento se me cruzó por ahí la neurocirugía pero era muy difícil era quedarse en un centro grande yo tenía intención de volver a 9 de julio porque cuando me recibo a los 23 años ya me había casado ya tenía un chico que ahora trabaja conmigo que es pediatra también así que imagínate ¿y él se llama Luis? no, él se llama Federico Federico entonces mi idea era volver y si en un momento se me cruzó se me pasó al toque yo sabía que iba a ser pediatra ¿y tenés más hijos? si son tres varones Federico es el más grande después en cuatro años tuvimos tres chicos Federico Pablo y Francisco bien todos muy jovencitos todavía si, si los otros dos están estudiando también así que vos ya practicabas la pediatría en casa en casa sí, mucho un montón sí, sí tal cual viste que a veces dice a los chicos uno no lo maneja ¿y con qué equipo de fútbol simpatizás? en este ámbito acá no vas sin a morir me dijeron que tenía que decir que soy de vas sin a morir así que yo no puedo decir otra cosa no, tengo una gata que no puedo fallar y fuera de cadena y fuera de cadena soy de boca pero eso muere acá nadie se va a enterar nadie se va a enterar nadie se va a enterar quien me lo dijo tampoco que te imaginarás obvio me estás haciendo rey que no puedo seguir el diálogo muy ocurrente estuviste muy ocurrente sí, sí no, a muerte Gago a muerte bueno pero Gago simpatiza con Boca así que te une Gago sí, tal cual hoy te une Gago pensabas que lo dejaban afuera Racing en ese partido de hace poquito no, así no jugamos nada no jugamos nada como el otro día Corinthians no jugó nada y nos sacó y nos sacó la copa es lo mismo fue muy parecido muy parecido sí, tal cual bueno y ahora tiene una situación bastante compleja porque vamos a ver ahí como lo subsanan y sí sí, sí está complicado porque es tan líder Riquelme que maneja todo viste entonces es lo que uno dice habla de pasillo pero es tan líder que es muy difícil si a él no le gusta que continúe así que bueno bueno ahora se va a saber son equipos grandes son equipos grandes no pueden no pueden ser superados por un grupo o por una persona River, Boca Racing, Independiente perdón no, pero te digo pero me parece que Boca tiene una presión mayor y anujó River pero los otros más o menos sí, las tienen pero me parece Boca es Boca más allá de la simpatía que uno tenga por otro Boca es Boca con todo lo que eso significa y eso gravita mucho sí esto gravita mucho exacto y bueno uno es hincha y sigue siendo hincha y a veces se cruzan en el medio cosas que intereses que perjudican al fútbol en sí de Boca el fútbol en sí de cualquier equipo ¿no? bueno etcétera y ver vos no sé si recordás la llegada del hombre a la luna en aquellos años quien dirigía Boca era un señor Alberto J. Armando menor de 69 pero no me acuerdo no, no, no tenía un añito pero así lo leí obviamente Alberto J. Armando había hecho creer mientras estaba vendiendo bonos para la ciudad deportiva que mucha gente compró en esta zona entre ellos siempre cuento la anécdota mi papá simpatizaba con Boca compró bonos que quedaron de recuerdo ahí y Armando había hecho creer que tenía tanta influencia Boca y él que en el segundo viaje que la NASA haga la luna iban a plantar una bandera de Boca en la luna bueno no es terrible por eso te digo Boca es Boca si, si si lo contás hoy si lo contás hoy no es imposible imposible sostener en la que otra gente estaba sorprendidísima de lo que significa claro como no van a comprar así que fíjate vos por eso te digo Boca es Boca si, tal cual bien bueno y al margen de estar pensando en ser médico desde chicos que otra cosa te iba gustando que otra cosa soñabas que otra cosa hacías eras de ir a bailar y a te gustaba ir a bailar por ejemplo cuando empezabas a salir si, obvio salíamos acá con los chicos de la secundaria con los compañeros secundarios después te vas allá y ya después estás encerrado estudiando es muy difícil no te digo que no salía pero salís muy poco en La Plata acá si íbamos a las confiterías de esa época Iguana era se puede decir si, no, no quien no la conoció Miguel Ibañi pero si, si, si salíamos salíamos la llevábamos muy bien un grupo hermoso teníamos pero si la pasábamos bien bien y esos amigos que fuiste cosechando desde la primaria de la secundaria los seguís tratando si, si muchos si, si obvio algunos se han ido como después nos fuimos nosotros estuvimos unos cuantos años afuera después uno se pierde un poco pero mucho si, obvio si, si por supuesto la primaria la secundaria no, porque hoy viste que a través del whatsapp de las redes y demás aparecen un montón te volvés a conectar si, por supuesto amigos de fierro de toda la vida eso es no se negocia no se olvida nunca obvio bien bueno le comentabas a Luis Balinotti recién antes de irse que hiciste algo acá en el T33 si, si hablaste por radio también pero vos sabés una sorpresa bárbara de haberlo encontrado a Luis ante acá porque entre todas las cosas que hemos hecho cuando Hugo, mi hermano trabajaba de operador acá en LTE 33 allá en la Mitre pasando donde está la planta él hacía de operador de la noche y cuando estaba en quinto año que empezaron con las salidas la promoción y el viaje y todo eso yo lo cubría había realizado lo cubría así que fui un tiempo operador de la radio de LTE 33 pero mirá que historia si, si pasábamos música no me acuerdo si era la noche de los elegidos pero creo que ya había terminado ese programa pero era música bien era de la década bueno 83, 84 85 bien bueno mirá que recuerdo fue hermoso y bueno el nexo fue Luis porque él era el que manejaba toda la parte de operación y nos conocimos y acá salvi y teníamos un trato hermoso bien bueno pronto vamos a estar haciendo el anuncio del camino a los 50 años de LTE 33 que bárbaro Dios mediante que bueno aprovecho para comentarle a la gente bárbaro se nota que han hecho las cosas bien para que 50 años sigan y ha habido dificultades pero bueno como en muchos lugares pero bueno el mandato de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional otorgando una licencia a una localización y a una ciudad como una de julio obliga precisamente a sostener el servicio y que es la importancia de ello no todos tienen la posibilidad de distritos como 9 de julio de tener una radio en amplitud modulada y ahora hay un resurgimiento de la amplitud modulada en este momento sobre todo en Estados Unidos porque se encontraron con una enorme sobresaturación de FM y vuelven entonces a un espectro más limpio y además se ganó también en calidad y en mayor potencia que es la M perfecto eso es lo que está surgiendo en este momento en Estados Unidos y puntualmente en Miami resurge un alto resurgimiento cuando la daban como más perdida tal cual bueno me alegro y empresarios y sobre todo los comerciantes están empezando a apostar a eso porque se quieren escuchar en el marco de la saturación se les pierde esa publicidad y entonces van al al dial más limpio para poder escucharse con más claridad así que eso es un poco la tendencia muy bien bueno Luis así que a grandes rasgos estamos conociendo tu y tu mujer ¿cómo se llama? Karina Ana Karina también de acá ¿y cómo se conocieron en esos bailes? sí en la secundaria en la secundaria en la secundaria ella iba a San Agustín y yo iba al comercio y en la secundaria empezamos en esos en los bailes para juntar plata para el viaje que juntábamos ahí en Juan era el centro de la junta de los chicos de esa época sí 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 ella es de acá y ahí arrancamos y ahí arrancamos exactamente gracias a Dios la mina de fierro bien pero qué lindo todo lo que estás contando ¿no? porque descubrir la profesión desde temprana edad sí sí estaba seguro y tener claro que había que pasarlo en el objetivo de cumplir la primaria la secundaria para después ser médico ya a los 23 años sí estar ya graduado tres años más en la especialidad conjuntamente con ellos armar toda una familia o un hijo médico esa compañera de la adolescencia y que perduran el tiempo me parece que es algo hermoso que pocos pueden contar ¿no? sí soy bendecido no puedo más agradecer de lo que tengo mis viejos como arrancaron porque viste nosotros éramos hijos de empleados municipales todo fue mucho sacrificio entonces yo sabía que tenía que ir a estudiar no tenía márgenes hay que ir a estudiar y si vos te profesores cualquiera a él le digo al que le gusta algo lo único que tiene que saber es que tiene que estudiar nadie te regala nada ¿no? yo estoy en público estoy en privado entendido yo el que más he tratado siempre es a Hugo y he descubierto en tu hermano también lo voy a descubrir en vos una inteligencia aplicada y superadora ¿de dónde le viene eso? ¿de papá? ¿de mamá? ¿de dónde le viene? de los dos son brillantes en esa época ellos no han podido estudiar pero si hubieran estudiado hubieran sido cualquier profesión que hubieran elegido eran brillantes el cerebro súper aparte bueno gente pero muy muy inteligente así que no tengo más que agradecimiento palabra de toda la vida el último día de mi vida voy a agradecer obvio ¿y de Boca quién te hizo? y tengo primos más grandes que uno Hugo es de River por eso te pregunto Hugo es de River tengo primos que unos son de River otros son de Boca y teníamos mucha influencia porque ellos vivían en la niña ¿viste? y se vinieron a estudiar acá y vivieron en casa porque vinieron a estudiar en la escuela técnica entonces uno uno tenía más afinidad por un primo otro más afinidad por otro primo pero más allá del cariño del amor igual ¿no? y bueno uno salió de Boca otro salió de River nunca nos hemos peleado mucho bueno y ahora de Racing ¿quién te hizo? María María José somos todos María José y Gustavo somos todos hasta que que no salga no pase la plaza soy de Racing a morir y la gente está pidiéndose que yo no puedo parar todo ocurre tan oportuno y tan ocurre yo creo que la próxima vez por lo que me dijeron venís con la camiseta si tal cual si total los muchachos de Boca no me conocen ayer yo vengo con la camiseta simpaticísimo simpaticísimo Luis dijo bueno voy a ir de Racing para que me trate no hacía falta no hacía falta no hacía falta no ya lo sabía pero era una forma de un enganche que sea lindo para los dos me has hecho reír y muchos seguirán muy muro el sueño bueno y ya asumiste como secretario o tenés que hacer un acto especial mira de acá si si como secretario de la municipalidad porque tengo que ir a recursos humanos a hacer toda la papelería así que todavía no asumiste así que seguramente será el viernes o el lunes bien pero estamos en la transición estamos en la oficina toda esta semana estoy en la oficina con con María José con la doctora Gentile con la doctora Gentile sí y bueno me está mostrando todo porque es bastante ¿no? son muchas salas periféricas de acá y del interior los dos hospitales la ciudad de anciano todos los recursos humanos que son 280 personas que trabajan en salud profesionales y técnicos y auxiliares y administrativos que sí es muchísimo con las necesidades que hay en cada sala en especial obviamente y bueno todos los recursos que uno tiene y lo que por ahí más hace falta también hay que ir anotando para ver en qué podemos sumar obviamente yo estoy agradecido que me hayan convocado y pero espero sumar estar a la altura las chicas estas dejan una banda muy alta desde Lucía para acá está todo bastante bastante acomodado así que uno tiene que continuar y agregar algunas cositas yo soy el tipo que va a salir de la tierra así que continuar el laburo que hicieron ellas me doy por satisfecho no y ojalá que el equipo de tantas personas te acompañen y seguramente lo van a hacer sí sí mayoritariamente en general no ha habido problemas es un grupo parejo que le pone le pone garra así que bueno hay que hay que involucrarse bien Luis nosotros te queremos agradecer este gesto de esta charla humana amena y conjuntamente con eso que la gente descubra más al ser humano después de la función y eso vamos a tener tiempo para ir contando como hacemos nosotros permanentemente de estar informando de lo que pasa en el área de salud de todos los ámbitos pero en el área de salud particular porque todavía el COVID no se fue y conjuntamente con eso tenemos que seguir cuidándonos está mitigado gracias a Dios pero sí, sí no se fue nosotros seguimos con los barbijos ahora me los saqué para sí, sí bueno nosotros también distanciamiento pero en salud tanto sea en el ambiente en el ámbito público y en privado tratamos de andar siempre con barbijo es como una especie de mensaje para decir muchachos esto no terminó todavía esa es la idea obviamente que desde abril para acá está al lado es voluntario de usar barbijo ¿no? en determinados ámbitos y bueno lugares abiertos o en lugares cerrados también pero muchos seguimos usándolo para 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 mandar ese mensaje para decir si estamos mucho mejor pero falta así que bueno así es sí a cuidarse mucho Luis bueno lo mejor bueno igualmente igualmente y muchísimas gracias por el gesto un placer nos veremos nos veremos vamos a ver seguido para por supuesto dale muy amable muy amable bueno la palabra del doctor Luis Choy que hablamos hoy hablamos con el ser humano que acaba de ser designado como secretario de salud de la municipalidad de Don Julio y que en las próximas horas va a estar desempeñando activamente el cargo gracias